Música Protegidos, un gran día para todos, protegidos por él y para él. Sabías que hay ángeles alrededor nuestro todo el tiempo guardándonos, protegiéndonos, ángeles que custodian nuestras vidas y las de nuestras familias, el pueblo de Dios que hemos sido llamados y escogidos, estamos rodeados por ángeles. La palabra en Salmo 34, 7 dice, El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. El ángel del Señor, Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso y sus escuadrones de ángeles están a nuestro alrededor para ayudarnos en cualquier circunstancia, donde hay circunstancias difíciles. El otro día que tuve el accidente del brazo, vino una vecina a ayudarnos. Inmediatamente llegó y yo mientras estaba toda sufriendo ese dolor y todas esas cosas, la miré a ella y dije, un ángel, pensé. Y ella dijo, yo vi todo, quiero ayudarte, déjame verte, cómo estás, cómo te sientes. Y a veces pasamos desapercibidos las personas que Dios manda, ángeles para que nos ayuden en nuestro camino. La palabra del Señor también dice que sin saberlo hospedamos ángeles en nuestra casa. Por eso tenemos que tener sabiduría y discernir, porque hay ángeles que están alrededor nuestro, que se materializan. Por eso tenemos que saber orar para que los ángeles se materialicen y nos ayuden en todo nuestro camino. Créele al Señor porque su palabra es fiel y verdadera y Él es el que lo dice. No adoramos a los ángeles, adoramos a Dios, pero sí tenemos que tener a nuestros servicios los ángeles que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Así que yo te invito para que ahí donde estés, oremos este día y usted crea la palabra de Dios, que estamos protegidos, rodeados por ángeles. Y así como oró Eliseo por Jesse para que sus ojos se abrieran y pudiera ver los ángeles, los carros de fuego alrededor de ellos para protegerlos, así yo oro por ti para que se abran tus ojos y tú veas y entiendas que alrededor tuyo y de tu familia hay ángeles que acampan a nuestro alrededor para protegernos, que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende, que carros de fuego están alrededor nuestro, que el Señor Dios Todopoderoso ha preparado para cada uno de nosotros una protección especial donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos junto con nuestros hijos, con nuestra familia, con todo lo que Dios nos ha dado. Por eso desde ahora y para siempre declaramos la protección y la cobertura del Dios Todopoderoso. Bendiciones. Bendiciones.